¡Ach! ¡Mira, mamá, lo que me encontré! ¡Guau, mi amor! ¡Cuánto dinero! ¡Es mi dinero! ¡Se me cayó! ¡Dévuélvanmelo, por favor! ¡Claro que no! ¡Lárgate de aquí, mocosa mugrosa! ¡Ese dinero es de mi hija! ¡Porque ella se lo encontró! ¡Pero ese dinero me la metí a mis quequitos de la semana! ¡Y lo necesito mucho! ¡Y lo necesito mucho! ¡Mira lo que hago yo con tus queques! ¿Qué hizo eso, señora? Porque son una porquería. ¿Quién sabe cómo estarán hechos? ¡Mírale las manos, todas mugrosas! ¡Sí! ¡No! ¡No se vayan! ¡Devuélvanme mi dinero! ¡Mira, esa es la niña! ¡Perfecto! ¡Ya las tenemos! ¡Vamos por ellas! César, no quiero errores. ¡Vamos! ¿Mamá, ¿me lo guardas? ¡Claro que sí, mi amor! ¡Vean los juegos! ¡Yo te espero aquí! ¡Está bien! Ya, te espero en mi carro. ¡Ojo! ¡Mucho cuidado con lastimar a la niña! ¡No se preocupe, señor! ¡Ya, ya, ya! Perdóname, nenita, pero tendrás que irte a dormir por un momento. ¡Maldita sea! ¡Cállate! ¡Dame mi celular! ¡Maldita mocosa! ¡Eres una ratera! Si lo quieres, venga por él. ¡Vas a ver cuánto te agarre! ¡Maldito desgraciado! ¡Suelta a mi hija! ¡Muévete, maldita mojosa! Te dijeron que te saliera, mojosa. ¡No, suéltame, suéltame! Esta mocosa se volvió loca. ¿Por qué nos tiró el celular? ¡Eso no importa! ¡Vámonos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor, policía! Señorito, yo le quité el celular para que escuchara a esos dos hombres que la niña va a llevar a su hija. ¡Ya cállate! ¡Dame mi celular! Yo lo tiré en el carro donde se llevaron a su hija. ¿Por qué, diablos, hiciste eso? ¿Y ahora cómo voy a llamar a la policía? Señorito, yo lo hice para ayudar. Señora, escuché que pidió ayuda. ¿Pasó algo? Sí, señor policía. ¡Se llevaron a mi hija! ¿Le apuntó la placa? ¡No! ¡Es que se fueron muy rápido! Señor policía, yo... ¡Cállate ya! ¡Lárgate! No, señora, deje que la niña hable, por favor. Señor policía, yo no sé celular de la ceñita en el carro donde se llevaron a su hija. Pero antes activé el GPS. Usted puede rastrearlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En este momento voy a llamar para rastrear el GPS. ¡Mamá, mamá! Tranquila, 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 mi amor, tranquila. No te voy a pasar nada. ¿Papá? ¡Ahí está mi hija! ¡Alto ahí! Date la vuelta y levanta las manos. ¿Juan? Señora, ¿usted conoce a este sujeto? Sí, señor oficial. Él es el padre de mi hija. Por lo visto cumpliste tu promesa de quitarme a mi hija. ¡Pero no te saldrás con la tuya! No, señor oficial. Esta mujer no me deja ver a mi hija, por eso me la llevé. ¡Es un enfermo! Por eso tiene prohibido ver a mi hija, porque ya intentó hacerle daño. Y por eso es que no dejo que la vea. No, no, señor, lo que usted ha hecho es un delito. El hecho de que sea su hija no quiere decir que pueda ser vuestra. Va a tener que acompañarme a la comisaría. No, pero, escúchame, no, yo estoy bien, suélteme, suélteme. Yo quiero ver a mi hija, yo quiero estar solo con mi hija. ¡Maldita, suélteme! ¡Maldita, suélteme! ¡Vamos, avanza! ¡Avanza! Niña, espera. Déjame, señorita. Yo quería pedirte perdón por la manera que te traté. Y agradecerte por ayudarme a rescatar a mi hija. No se preocupe. Toma. Esto es tuyo. Gracias. Con este dinerito compro leo las medicinas de mi mamá. Perdóname, por favor. Gracias por salvarme. Gracias.